este es el acople rápido es un tipo hidrante este tiene aquí un empaque un sello que todo el tiempo está cerrado y sólo cuando ocupo la llave esta de aquí especial ingresa aquí y abre y en este momento va a salir el agua si es que esto está aquí levantado ahí y está sellado solamente cuando ingresa o en su defecto si es que estás sacado esto de igual manera está cerrado esta es su tapa para protección para que se para que no entre basura aquí y los empaques no se dañen y este acople rápido nosotros iríamos en una montura que iría pegada al tubo a la manguera lo que corresponda con el diámetro correspondiente que sería la de aquí entonces este iría abrazando el tubo podemos ponerle igual un alargue de tubo que para que quede un poco más alto para que para que quede ras de piso y acá en la llave podemos adaptarle ya sea a mangueras en pulgadas o si es que es un adaptador de compresión para mangueras para mangueras milimétricas y aquí ya podríamos adaptarnos a la manguera y sacar el agua para poder trabajar entonces esto de aquí aquí ya nos conectaríamos y ahí sacaríamos el agua ya directamente en la manguera riego ecuador todo para tu riego